Música Juntitas las manos adelante del Chakra del Corazón En gratitud Gracias por estar acá Gracias por compartir Gracias por la posibilidad Gracias por todo lo que trajo el día Acomodamos las manos sobre los muslos o las rodillas O algún mudra que te guste Y con ojitos cerrados Percibir Percibir cómo está el cuerpo Encontrar calma Encontrar quietud Contactar con la respiración Con las exhalaciones Soltar tensiones y cansancio Ahora solamente algunos movimientos Para liberar molestias en el cuerpo físico Y para ello nos vamos a ir poniendo en cuatro apoyos Y percibir la longitud de la columna Y comenzar a mover este eje principal Con todas sus vértebras Sus discos intervertebrales Se mueve la pelvis Se mueve la pelvis Se mueve la cabeza La respiración acompaña Todo en largo del movimiento Por debajo de un brazo Pasamos el otro El hombro se abre Y cambiamos Trasladamos Trasladamos el peso del cuerpo Un poquitito Como sea el hombro que está abajo Repetimos una vez más para cada lado El mentón está retraído El cuello está largo La espalda alta se beneficia Revisen de hacer las series de manera simétrica Que los dos lados tengan la misma cantidad de repeticiones Abran un poquitito las rodillas Y lleven los glúteos hacia los talones Los brazos hacia adelante Con codos abiertos Y la frente hacia la tierra Sentir el pecho Reacomodar Tal vez balancear un poquitito la pelvis Hacia un lado y hacia el otro Tal vez extender los brazos Un poquito más hacia adelante Y tal vez la frente llegue hacia la tierra O haya que reacomodar Respirar hacia la caja torácica Y sentir toda la columna plástica Como larga Vamos a incorporar despacito Vamos a ir extendiendo las dos piernas al frente Vamos a ir juntando las plantas de los pies Y tal vez con las manos podamos tomar los pies Y con las rodillas abiertas Como embadrazan a la mariposa Vamos a ir haciendo un balanceo Hacia un lado Como hacia una pierna Un glúteo Y luego con todo el tronco Hacia el otro lado Exploren Exploren ¿Qué pasa? Jueguen Jueguen Y luego vamos a ir aquietando este balanceo Para replegarnos hacia adelante y abajo Las rodillas se fueron abriendo tal vez un poquito más Las caderas se fueron abriendo Y la cabeza cae hacia adelante y abajo Y los hombros y la espalda simplemente se alargan Todo ese tejido Las pieles Todo el tejido conectivo Sentir no forzar y quedarse allí Respirando un momentito Incorporamos el tronco Montamos las rodillas Y dejamos caer las dos rodillas hacia un lado Y las dos rodillas hacia el otro Estar en cintura Estar en la suavidad de los movimientos Vamos a continuar con esta serie Pero vamos a rotar el tronco Entonces las rodillas bajan La mano se apoya en el piso Y el pecho se expande como hacia el frente y arriba Entonces hay cierta rotación en la postura Y cierta altura también Permita que la cabeza acompañe Y repita hacia un lado y hacia el otro Bien, ahora vamos a extender las piernas al frente Y vamos a hacer como un masaje por muslos Y vamos a hacer como un masaje por el que se da Y vamos a hacer como un masaje por el que se da abajo como si hiciéramos una postura de la pinza suave, otra postura que invita a ir hacia adentro, Pachimottanasana, invita al descanso, a la calma, a la introversión, ahí nos quedamos, observar hacia dónde suceden las respiraciones, luego nos incorporamos suavemente y nos vamos a acostar boca arriba, acomodarnos primero en esta nueva posición, apoyar las plantas de los pies cerquita de los glúteos, activar glúteos y piernas, elevar la pelvis y volverla a bajar, traemos las rodillas al pecho, compensamos llevando frente hacia las rodillas y las rodillas hacia el pecho, abrimos los brazos en cruz hacia los costados y conducimos las dos piernas hacia un lado, las volvemos a traer hacia el pecho y las conducimos hacia el lado opuesto, las volvemos a traer hacia el pecho, las centramos y luego las extendemos, shavasana, bendita calma, bendita quietud, bendita energía sattvika, la luna, la luna, el pecho y la espalda, la luz, la luz